Que la izquierda en México había vivido la misma tragedia que los antiguos griegos. Nunca habrían triunfado porque jamás supieron unirse. Ya vencieron esa gran tragedia griega los de izquierda en nuestro país. Ahora suena muy bien la coordinación que están planteando Estado de México, Ciudad de México, zona metropolitana, municipios conurbados. ¿Se va a mantener así? ¿Va a haber unidad? ¿Va a haber de verdad diálogo? Porque las tribus de la ciudad son canijas. Va a haber unidad y además yo te puedo decir que es una necesidad. Es una necesidad. El modelo de alcaldía, el modelo de municipio ya quedó rebasado. Claro. Porque tú puedes pasar de una calle a otra y ya estás en otro municipio, en otra alcaldía. Si a ti te cometen un delito en dos calles antes y los delincuentes corren una calle después, la policía ya no puede entrar porque es otra jurisdicción. Ahora hay esa necesidad de tener esta coordinación metropolitana para los grandes problemas de la Ciudad de México.